Me apareció una secuela del COVID que se llama Caosmia. Básicamente es una alteración del olfato en la que distorsionas los olores. El olor a café, por ejemplo, es un olor, para mí era un olor totalmente nuevo y muy pestilente. Me condicionaba las comidas porque al estar tan relacionada con el olfato y el gusto, pues comía cualquier cosa y me sabía mal y me daban agusias. Bueno, pues yo me llamo María, soy de Barcelona, tengo 27 años y soy enfermera del área de críticos. Eso de que tú te contagiaras, o sea, para ti empezó como una gripe y de repente tú dijiste me voy a hacer la prueba o ya por protocolo había que hacérsela en el hospital. Yo me contagié muy al principio, a finales de marzo, pero el detonante fue que me di cuenta de que no podía oler absolutamente nada. Llamé a salud laboral a mi hospital y me dijeron que me quedara en casa y que al día siguiente me fuera a hacer la PCR. Los dos días ya vendieron el positivo. Y en el primer momento, pues la verdad es que te sientes bastante asustado cuando te dan el positivo. Pero bueno, ahora viéndolo en perspectiva, fui bastante afortunada, tanto a nivel de salud, porque en mi caso no fue un caso grave, me hacían un despedimiento telefónico, no empeoré, que era lo que más miedo me daba cuando yo estaba en mi cuarto, me tumbaba, me costaba respirar y decía a ver si me pongo peor y bueno, lo pasas mal en ese sentido. Fui como un mes y medio más o menos de baja y después me reincorporé para abajo. Y al mes, me reincorporarme y encontrarme bien, me apareció una secuela del COVID que se llama cacosmia. ¿Qué es lo que se hace para detectar la cacosmia? Bueno, realmente de ahí fui a un otorrino y de ahí a dos más y no sé, llegué a ir a una neuróloga porque, bueno, realmente pues yo conté mi sintomatología a los otorrinos, me hicieron una fibra, una camarita por la nariz hasta la boca para ver, pues, si hay algún sitio o alguna cosa para descartar. Me hicieron un tag, nada, todo estaba normal. Así que, bueno, realmente el diagnóstico lo hacen en base a lo que tú explicas. Como he visto, hay ciertas cosas que son bastante comunes, comunes, como el café, el shampoo, la pasta de dientes. Entonces, pues yo contaba eso y ya enseguida me dijeron que era cacosmia. Que la cacosmia puede aparecer después de cualquier proceso gripal, no solo del coronavirus. ¿Es persistente esta cacosmia? O sea, tú a día de hoy todavía sufres esto. Hice varios tratamientos. Primero me dieron corticoides intranasales, después orales, muchas vitaminas. Hice acupuntura, me dieron medicación más naturista. A día de hoy he mejorado mucho, pero aún persiste. Lo que sí que mejoró muchísimo fue el tema del sabor y por lo menos la alimentación ya es normal. Vale, entonces, ¿no existe como una especie de tratamiento fijo que se sepa en plan de, vale, te tomas esto y ya está? No, no. De hecho, cuando me dieron el tratamiento, que era bastante, pues, agresivo, me dijeron que podía funcionar o no. Y, bueno, mi mayor preocupación era si esto iba a ser permanente o temporal. Yo era lo primero que preguntaba, ¿no? Cuando llegaba a la consulta y me decían que no lo sabían. Era la primera paciente que iba con este síntoma después de haber pasado el COVID y que no había información. Entiendo que eso es lo que más asusta cuando te dicen que no saben nada. Y me decían que había gente que normalmente nos recuperaba en un mes, dos meses, tres, un año. Y por eso me contaron de un caso que había tardado 30 años en recuperar el olfato normal. ¿Cómo te enfrentas tú emocionalmente a este momento de completa incertidumbre y también, no? Como miedo de... Yo sé que ha habido casos muy graves y no me quiero comparar para nada. Pero en el momento en el que yo me encuentro en esa situación, nadie me da una solución. Es una sensación muy desagradable. Condiciona también su vida social. Y nada, pues contando con el apoyo de mi familia, de mi pareja, de mis amigos. También, por otro lado, este tipo de cosas también dan lugar a mucha incomprensión por parte de otras personas, ¿no? Porque no es algo palpable, no es algo que puedas demostrar. Entonces, bueno, hubo en las dos partes gente que me apoyó mucho y gente que no me comprendía y pues no tanto. ¿Y has conocido a otras personas o sabes de otros casos, aunque no sean personas, de personas como CACOSMIA? Pues hasta la semana pasada, ¿no? Pero la semana pasada hice una publicación en Facebook, compartí un enlace de una revista que empezaba a hablar de la CACOSMIA. Compartí el enlace comentando un poquito mi experiencia y a raíz de eso apareció... Bueno, la pareja de un amigo comentó diciendo que a ella también le pasaba eso. Pero es la primera persona que conozco que le haya pasado. ¿Tienes alguna especie de cosa que hagas cada día como para tratar estos pequeños pasos que tengas así día a día que hagas para ir mejorando e ir viendo cómo evolucionas? Al principio sí que lo que me recomendaron era como estimular el olfato, ¿no? Por ejemplo, ponerme a oler una cebolla e intentar recordar, mientras me olía, intentar recordar el olor, ¿no? Este tipo de ejercicios. Al principio es un poco desesperante porque por mucho que intentes recordar te sigue oliendo mal. ¿Qué te gustaría que a ti te hubieran dicho en ese momento, ¿no? ¿Qué pasó tú? A mí lo que más me hubiera gustado que me dijeron es que no solo me estaba pasando a mí eso. Dentro de todo me siento afortunada de estar sana, aunque tenga ese pequeño problema ahora mismo residual. Y, bueno, a toda la gente de mi edad o la gente joven que todavía no ha pasado el COVID, que sí, que a nosotros no nos afecta de la misma forma a una persona mayor, pero que también tiene consecuencias para nosotros. Y nada, que a cuidarse y a cuidar de los nuestros.